de la mañana con dos minutos. Nuestro primer invitado para las entrevistas en vivo se encuentra ya con nosotros en estudio el concejal de Santo Domingo Gonzalo Yepes y vamos a platicar sobre el planteamiento de una veeduría ciudadana para el tema de la universidad. Si bien es cierto, existe actualmente, y se ha dado por parte del gobierno nacional, declaraciones públicas en el sentido del apoyo a la universidad, existe instalada una comisión coordinadora constituida o conformada especialmente por representantes de las instituciones de educación superior que han estado cumpliendo un cronograma preestablecido, pero la ciudadanía sí se siente como que hace falta acelerar el proceso, por un lado, entendiendo que el gobierno nacional tiene un periodo y es este presidente Lenín Moreno el que se comprometió. Si él se cambia, que estamos ya vísperas de una próxima elección presidencial. ¿Qué va a pasar con ese ofrecimiento? Hay que acelerar el proceso. Gonzalito, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Mariela? Buenos días a todos los televidentes de Saracay, muy buenos días. No precisamente una veeduría, el señor alcalde tuvo la iniciativa de organizar, conformar una comisión especial de concejales para hacer un seguimiento, un seguimiento más que nada, al tema de la universidad estatal para Santo Domingo. Recuerden que mucho antes, el año pasado, por allá más o menos por marzo o abril del año anterior, se conformó una junta promotora, que la integran, encabezan esta junta promotora, las autoridades o los ejecutivos de las principales universidades que elaboran acá en Santo Domingo, entre ellas pues el de la ESPE, el Instituto Sáchila, la Católica, la Unión, desde la UTE. Esta junta ha venido trabajando en lo suyo, de igual forma ellos son una especie de consultoría, una asesoría externa para la Cenecit y el CES, que es la comisión especializada, la comisión que estudia la educación superior, pero al margen de todo eso, sabemos, todos los santodomingueños, inclusive vecinos de la región, yo digo vecinos, me refiero a Carmen, a la Concordia, a Quindepo, a Poquito, Pedernales, que es la región de influencia de Santo Domingo, estamos totalmente conscientes que aquí hace falta una universidad estatal. Si nosotros eleváramos a una consulta, como ya por 1994, se hizo la consulta, quiere que Santo Domingo sea provincia, y más del 80% dijo que sí, aquí pasaríamos del 90%, que diríamos los santodomingueños que necesitamos una universidad estatal, pero ¿qué es lo que está pasando? Y hay que decir la verdad a los santodomingueños, yo veo, y no de pronto no es lentitud, sino más bien, falta de recursos económicos para crear en Santo Domingo la universidad estatal. Solamente para lo que es infraestructura física, todo el campo universitario, para las facultades que sean, que por lo menos debería haber aquí unas cinco facultades, para la infraestructura física, el equipamiento, el personal docente, la parte administrativa, operativa, todo esto se necesitan por lo menos, por lo menos, Marinela, 40 millones de dólares. Recursos económicos resultan, en un momento se analizaba, aquí se decía, hasta 80 millones de dólares por un primer arranque, imagina usted, está siendo austero todavía con ese valor, pero en las condiciones económicas del gobierno, será entonces que a propósito se dilatan los procesos, y cómo estamos actuando los santodomingueños, desde la ciudadanía también, para que continúe sobre la palestra y sea un tema recurrente por parte del presidente de la república. La última vez que nosotros, digo nosotros, la comisión de concejales, que nos reunimos con los, con el, en este caso el magister Estuardo Ceballos, quien lidera un tanto la Junta Promotora, fue más o menos a mediados de noviembre, estamos hablando de más de dos meses, en esa fecha, se nos dijo que está por contratarse la consultoría para el plan masa de la Universidad Estatal de Santo Domingo, que supera los 100 mil dólares, esa consultoría, de allí, de allí no ha pasado nada, aún no se firma esta consultoría, aún la Junta Promotora está esperando eso, porque ellos tienen que con esa consultoría trabajar también para que sea un indicador, un indicador de cuál es el siguiente paso que tiene que darse, pero no ha pasado nada. Muy técnico todo, se nota predisposición, pero de resultados muy poco en los pasos. De parte de Santo Domingo, todo lo posible, todo hemos hecho, inclusive el señor alcalde se ha reunido en Quito con las autoridades de la Cenecit, pero lamentablemente no hay avance, ha habido cambios administrativos en este organismo estatal, pero de allí que vienen nuevos funcionarios, de pronto los nuevos funcionarios hasta que se empaten del tema, hasta que tomen decisiones. La decisión la tomó el señor presidente, aquí lo dijo en campaña, aquí lo dijo tal vez ya de presidente de la república, presidente Lenín Moreno, pero estamos viendo que esa lentitud tiene una razón en la situación económica del país. Ante esa situación, en ese contexto, ¿cómo tiene que actuar la población? Interesante que desde el municipio exista una comisión de concejales, una comisión especial para el tema de la universidad, pero no será también de involucrar una junta cívica, un, qué sé yo, un frente ciudadano sobre este tema puntual, porque si nos quedamos de brazos cruzados pasará el tiempo y no veremos una vez más la universidad en un gobierno que pase. Nos preocupa, Mariela, y estamos entrando, ya estamos en un periodo preelectoral, el CNE está por fijar la fecha ya de declarar ya periodo electoral, creo que este mes de febrero a mediados tal vez, o en marzo máximo, ya lo declara periodo electoral y viene la cuenta regresiva para las próximas elecciones. Y el señor presidente de la república no ha manifestado nada. Es posible que visite Santo Domingo por algún tema específico en los próximos días y allí yo creo que la sociedad civil, las fuerzas vivas, los colegios profesionales, de pronto la la FESE de Santo Domingo tendrán que movilizarse también para el señor presidente que tome decisiones en fin. Pero no será en vez de, tendrán que hacer, hagamos, preparémonos liderados ahora, por ejemplo, por por este grupo de concejales que que pueden motivar a esta organización, una organización básica, recuerde usted, la provincia como se hizo, teníamos grupos aislados hasta que la autoridad decidió, en ese tiempo don Cleber Paz y Millo Flores, que era el presidente de la comisión, decidió como como sumarse, como liderar, entonces aglutinar estas fuerzas ciudadanas e ir dando pasos en firme, posiblemente desde este grupo de concejales de esta esta comisión, motivar para que la ciudadanía alrededor de algo se articule y vayamos posicionando este tema a nivel nacional. Usted sabe que, guagua que no llora, no mama, los presupuestos de todos los niveles de gobierno son complicados y obtiene recursos quien más está molestando porque es el tema de discusión diario. Así es, yo recuerdo el año dos mil seis fue muy movido acá en Santo Domingo para inclusive irnos a un paro cantonal, para exigir que Santo Domingo se declare provincia del país, y me parece como autoridad estamos hasta un tanto un poco recelosos por hacer este tipo de movilizaciones, unas medidas de hecho de este tipo, pero creo que esa va a ser la medida, Marinela, creo que esa va a ser la medida porque se nos va el gobierno actual, vendrá otro, con otras políticas, no sabemos quién vaya. Su próximo gobierno viene y lo que pasó con el señor Correa, que cuando vino aquí dijo, mientras yo sea presidente aquí no habrá universidad, porque puede pasar lo que es la gran preocupación, y claro, en el tiempo de Correa se nos puso un candado cinco años y Santo Domingo no, no tenía, pese a la expectativa, pese a la necesidad de Santo Domingo de tener una universidad estatal, se nos puso ese candado y nos dijo, no, ustedes no todavía, y vaya a ver si las nuevas universidades que se crearon están funcionando muy bien, esa es la otra historia. Cuando existen territorios como el nuestro, esperamos sinceramente Gonzalito que se pueda motivar, que se pueda generar un liderazgo, que bien que el municipio esté teniendo esta comisión de concejales, ahora recordemos que si bien es cierto son de elección popular, las fuerzas vivas, la base, en un tema que sabemos que aglutina, sabemos que motiva, y que parece que necesitamos ciertos direccionamientos básicamente para poder organizarnos y prender esa mecha que nos hace falta, porque a veces también los ciudadanos como que nos acostumbramos, nos confiamos, ya existe una comisión coordinadora, esa comisión promotora, ya esperemos que ellos tengan resultados, pero tal como vemos hace falta que la gente participemos más. Un tema muy parecido a este Marinela es el relacionado con la vía Santo Domingo, Quevedo, Jujan, ¿verdad? No, no hay exactamente el día en que inicie la obra, es una obra de más de 200 millones de dólares y dijeron que ya se está por firmar el contrato también, eso fue mucho más antes todavía, y sin embargo estamos a la espera, esta consultoría que apenas va, o sea, digo apenas en relación a lo que se va a invertir en la universidad estatal, más de 100 mil dólares, sin embargo esto no se no se da, no se da paso, no se firma el contrato, ¿qué está pasando? Es lo que lo que le queremos preguntar aquí en Santo Domingo, por último, si no viene señor presidente, armaremos una comisión para hablar con él, ya no con la Ceneci, ya no con las autoridades de intermedias, sino más bien con el señor presidente, ¿qué pasa con el ofrecimiento que hizo a Santo Domingo, no al alcalde, no al prefecto, no, no, a Santo Domingo de crear y dar paso, dar luz verde para crear la universidad estatal. Sobre este tema estaremos pendientes, don Salito, queremos aprovechar su presencia aquí a propósito también de una ordenanza en el tema de cultura que se ha planteado. Así es, el sábado anterior tuve una importante reunión de socialización de un proyecto de ordenanza que habla de el patrimonio histórico cultural de Santo Domingo, esta ordenanza la estamos trabajando, la estamos puliendo para ya presentarle al señor alcalde para que dé curso para su análisis y aprobación y es una ordenanza que hace falta aquí en Santo Domingo. Nosotros, mucha gente dice pero si acá tenemos estos petroglifos, acá tenemos esta cultura sáchila, acá tenemos esta casa antigua, acá tenemos estas piezas musicales, acá tenemos estos utensilios de los sáchilas, pero no tenemos la herramienta legal para que nosotros aquí en Santo Domingo los declaremos patrimonio. Nos cuentan que ya en el periodo anterior han hecho un estudio a través del Instituto de Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimonio, pero tenemos que solicitar esa documentación, esa información que ya han levantado para que nosotros a través de esta ordenanza declaremos patrimonio, porque yo sí veo como santo domingueño que aquí tenemos historia, aquí tenemos muchos bienes inmuebles que podemos ser declarar patrimonio, bienes intangibles y bienes intangibles que debemos declarar patrimonio y nos hace falta esta herramienta legal, para de allí dar un puntapié y rescatar la historia que tenemos aquí en Santo Domingo. Ok, con una ordenanza de este tipo, que se puede, porque a veces tenemos mucha ley escrita, pero qué tan práctica en aterrizar, en acciones concretas en el territorio, cómo volver esta ley real, palpable, cercana. Aplicándola, Marín, que no quede en papel escrito, que no quede como letra muerta, tenemos que aplicarla y yo me preocupé, digo, pero debemos tener una ordenanza, no hay ordenanza de patrimonio. La Dirección de Cultura está trabajando algo, pero aquí viene la Comisión de Concejales, es nuestra tarea legislativa, crear ordenanzas, darle al alcalde herramientas para que lleve adelante la administración municipal y tenemos que trabajar no solos, vamos a trabajar con el Instituto de Patrimonio Cultural, vamos a trabajar con la Casa de la Cultura y algunas organizaciones que nos acompañaron el día sábado allá en el tema de la socialización. Y será interesante y es tan importante que a propósito, uno de los pocos recursos o el único recurso que llega o la asignación presupuestaria que llega al municipio es precisamente por el tema patrimonial. Esos son recursos que todos los años se le asigna a Santo Domingo, pero según el INPC debería ser asignado en razón de un porcentaje en relación de las declaraciones que se hace al SRI y en Santo Domingo sería inferior o la asignación es inferior de lo que debería ser. Ya con la articulación, ya con este conocimiento se puede exigir que los recursos que le toca a Santo Domingo es un valor mayor al que está recibiendo y poder hacer algo más. Y nosotros aportamos, según el dato del SRI de este año, del año 2019, más de 80 millones de dólares se recaudaron por el impuesto a la renta. Esa es la participación que debemos exigir nosotros también. Y lo que siempre exigimos, que las grandes empresas, las cadenas de almacenes que aquí vienen a hacer su economía, aquí vienen a hacer su negocio, que tributen aquí en Santo Domingo, se nos está perjudicando de esa manera. No es una recaudación justa la que estamos recibiendo. Aquí debería declararse las empresas que aquí generan economía, ¿verdad? Entonces, sí estamos de acuerdo, conocemos de ese rubro, Marinela, que nosotros como municipio debemos participar para temas patrimoniales. En todo caso, estaremos pendientes. ¿Cuánto tiempo se tardará la ordenanza, aspiran ustedes, poder sacar? Para tenerla ya en vigencia, yo creo que máximo en este semestre debemos sacar ya esa ordenanza. Será interesante y ver cómo los procesos de socialización, cómo los gestores culturales pueden involucrarse y sumarse a esta, al aporte a la ordenanza. Así es, les hemos convocado. Están, están con nosotros y este sábado anterior fue una primera reunión, vamos a incorporar algunas de las observaciones que se han hecho, vamos a seguir uniéndonos con personas entendidas del tema patrimoniales y llamaremos a otra socialización antes de que el proyecto de ordenanza ingrese ya a la alcaldía de Santo Domingo. Queremos agradecerle, Gonzalito, por esa mañana habernos acompañado. Gonzalo Yepes, concejal del Cantón, a propósito de esta comisión de concejales, pero la necesidad de esta veeduría, de ese acompañamiento, de esa comisión cívica pro-universidad de Santo Domingo que sea constituida por gremios y profesionales, por universidades, por dirigentes barriales. La verdad es que la ciudadanía tiene que volver a retomar ese tema de la universidad porque si bien es cierto el gobierno respondió a través de esta comisión promotora que está cumpliendo sus tiempos, un cronograma establecido, pero ese cronograma nos parece que sí hay que exigir desde la comunidad, desde la ciudadanía, que se acorten los plazos, entendiendo que el compromiso que se tiene para la universidad para Santo Domingo es el actual presidente de la república y estamos a vísperas de un proceso electoral. Si se nos va, el próximo que venga, será que mantiene su palabra, es bien complicado, más en una situación económica como la que atraviesa el Ecuador. De allí la importancia de la organización, de allí la importancia de unirnos y armar una agenda común sobre este tema. Autoridades y ciudadanía unidos. Así como se hizo la provincia, el tema pendiente de la universidad deben hacerse actividades en conjunto.